expresa tu voto joven ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial expresa tu voto dos mil veinticuatro versión joven expresa tu voto joven hoy nos acompañan jóvenes estudiantes de diferentes universidades del estado de Guanajuato para platicar justamente del proceso electoral dos mil veinticuatro ¿Qué opinan los jóvenes del proceso electoral? ¿Qué opinan de las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales? ¿Vieron el tercer debate? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les convenció? ¿Qué es lo que más les mueve en estas elecciones dos mil veinticuatro? Porque hay que decirlo, tiene una gran responsabilidad en este proceso electoral que estamos a menos de diez días de que ocurra en nuestro país. Y esta en este programa especial nos voy a presentar a los jóvenes que nos acompañan tanto de manera presencial como también de manera virtual. Inicio con los que están aquí de manera presencial e inicio con Lady Alexis Ruiz Moreno, ella es alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG, está en sexto grado aquí en esta universidad. Bienvenida Lady. Mucho gusto, gracias. Gracias, también nos acompaña de la Universidad de Guanajuato, estudia contabilidad pública, José Carlos Ojeda Chávez, bienvenido José Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, bienvenida también María Alondra Rangel Palacios, ella estudia ingeniería industrial también en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, bienvenida. De la Universidad de Celaya nos acompañan Jesús Abausa, él está en sexto semestre de la licenciatura de Derecho, bienvenido Jesús. ¿Qué tal? Buenas gracias, mucho gusto. Gracias y también nos acompaña de la Universidad de Celaya, la alumna Sofía Bautista, ella está en el cuarto semestre de la licenciatura de Derecho, bienvenida Sofía. Un gusto. Y de manera virtual también nos acompañan dos jóvenes estudiantes, voy a dar la bienvenida a la alumna Grecia Lisset Cervantes Navarro de la Universidad Politécnica de Guanajuato, Campus Cortazar, ella estudia ingeniería en biotecnología, bienvenida Grecia, ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar acá. Y también de manera virtual, nos acompaña de la UNAM Campus Guanajuato, Josep Navarro Iriarte, él estudia economía industrial, bienvenido Josep. Muchas gracias por la invitación. Gracias chicos, pues bueno, vamos a iniciar este programa, como lo mencionaba al inicio, es un programa de jóvenes para jóvenes sobre este proceso electoral, es muy importante conocer, pues todos ustedes imagino va a ser la primera vez que van a votar, tienen esa responsabilidad en sus manos, ¿Cómo han visto este proceso electoral? ¿Qué les ha parecido la primera vez que pues están tan de cerca viendo una campaña electoral a nivel presidencial? Hace tres años fue la cuestión local, pero bueno, ya la versión presidencial, algo tan grande, está en juego pues muchas cosas en nuestro país. ¿Qué les ha parecido este proceso? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién guste? ¿Quién quiere romper el hielo? Dicen por ahí. Pues a mí en lo personal, la verdad es que siempre me ha interesado esta parte de la política y las campañas electorales, más que nada el voto, porque pues hoy de derecho, entonces me interesa, más sin embargo, este proceso electoral lo he vivido de una manera diferente, he estado participando, me he estado informando, estoy consciente de toda la importancia que conlleva nuestro voto, no solamente el ir a votar, sino lo que hay detrás del informarnos, el estar pendientes de las candidaturas, de los proyectos de ley, de los proyectos que van a tener nuestro país en los próximos seis años, porque es muy importante que los próximos seis años nos van a gobernar estas personas que tenemos chance de conocer un tiempo muy reducido, seis meses que dura la campaña, cuatro meses en algunos casos, entonces creo que es importante el conocer, el informarnos y el ver diferentes puntos de vista para saber. ¿Qué has conocido de los candidatos? Lo que he conocido de los candidatos han sido las propuestas, a la universidad hemos llevado varios proyectos con el IEG principalmente, que nos han platicado sobre cómo es el proceso electoral, cómo son los candidatos, qué puntos tenemos que checar para hacer nuestro voto de manera adecuada e importante, por ende pues considero que sí, tenemos de nosotros los jóvenes más que nada tenemos la participación mayoritaria en el país y es por eso que tenemos que informarnos y hacer nuestro voto conscientemente. Correcto. Lady, ¿quiénes son los candidatos a la presidencia de la república? Pues Claudia, Sochi y Maynes. ¿Qué has escuchado hablar de ellos? Cuéntame. Pues dentro de lo que cabe desconozco información, lo único que puedo decir que he estado informada y he estado investigando son las propuestas. Ok. Tienen buenas propuestas dentro de lo que cabe, pero igual no tengo tanta información para poder hablar abiertamente sobre el tema. Sofía, ¿quieres decir algo? Sí, justamente con lo que decía de las propuestas, hay ciertas propuestas que son muy controversiales respecto de estos candidatos a la presidencia. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, de Claudia Sheinbaum Pardo, sabemos claramente cuáles son sus propuestas, puesto que en cierta parte las propuestas que tiene son las mismas propuestas que ha tenido este sexenio a lo largo pues de su mandato. Realmente lo que quiere ella es lo mismo que quiere el actual presidente de la república, pero ahora para los próximos seis años, lo cual, bueno, a mi consideración está a punto de cada uno, a cada pues punto de vista que tenga cada uno, pero a mi opinión ya no sería algo viable que exista esta actualmente hay muchas personas que le llaman autoritarismo, pero yo creería más que es como seguir un cierto sistema político que en este momento yo creo que México ya no es viable para seguirlo. Bueno, por ahí veía que asentías, ¿qué puedes decir al respecto? O sea, concuerdo con ella, no podemos seguir por la misma línea sabiendo cómo está estructuralmente nuestro país. Es, hago hincapié en que sí, como jóvenes debemos estar informados, debemos de conocerlo, porque no nos debemos de quedar solamente con lo que nos ofrecen en la televisión, es ir más allá. Creo que es investigar no solo las propuestas, sino basarnos en sus hechos, basarnos en su vida pasada. ¿Qué hiciste, por ejemplo, Claudia Sheinbaum durante tu temporada de jefatura en el gobierno? Entonces, no es solamente basarnos en lo que nos dan, es nosotros como jóvenes ir más allá, investigar sobre las propuestas de cada uno y no solo basarnos en las propuestas, sino basarnos en sus hechos. ¿Qué has escuchado tú de los candidatos, Grecia? Bueno, la verdad es que estos últimos meses se han escuchado de diversas cosas de cada uno de los candidatos. He tenido la oportunidad de conocer cada una de las propuestas de ellos y sobre todo tener una cercanía con esta parte de lo que viene siendo cada una de sus propuestas. Ahora, yo pienso de verdad que uno debe de analizar cada uno de lo que ofrecen los candidatos, sobre todo la imagen que estos expresan, qué hay detrás del partido, cuáles son las influencias que hay detrás del voto. Hay muchísimos libros que he leído sobre este tema, o qué influye en un joven para tomar cierta decisión, y parte de ello es la imagen que demuestra cada uno de los representantes del partido. He escuchado tanto la trayectoria de Claudia Shebo, que estamos hablando de una persona que está involucrada en la ciencia, y que a mí de verdad me causa mucha curiosidad porque yo estoy involucrada en ello. Tenemos a un candidato con nuevas ideas, que presenta lo que viene siendo movimiento ciudadano, y tenemos a Xochitl, que habla de cuestiones de tecnología e innovación, la iniciativa privada, toda esta parte de inteligencia artificial, las mujeres en la tecnología, entonces tenemos perfiles muy interesantes que analizar, así como propuestas. Correcto. Mi estimado Joseph, que estás en la virtualidad, estás de acuerdo con lo que dice José Carlos, tú que has visto, tienes pues esa curiosidad, que has escuchado hablar de los candidatos de los partidos en el poder en este momento, y los que están disputándose llegar a la presidencia. Claro, creo que estamos ante el, digamos, proceso electoral más importante de todos los tiempos en México, por la cantidad de puestos que se eligen. Yo como economista, creo que es una campaña, y difiero de mis compañeros, de pocas propuestas. Creo que hay demasiados qué es, y muy pocos cómo. Entonces, creo que hacia ahí debe de ir el voto joven hacia cuestionar los cómos. Me parece que tenemos tres plataformas electorales, porque no solo hablamos de candidatos, hablamos de una plataforma completa, de gobiernos de coalición que se estarían, digamos, de alguna forma prospectando, y que en ese sentido tenemos tres opciones muy distintas, continuidad, cambio y disrupción. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? Va a depender mucho de la ruta de cómo van a resolver las problemáticas, ¿no? Y en ese aspecto, te digo, me salen debiendo las tres opciones, porque en una tenemos una continuidad con poca claridad, en otra tenemos un cambio con muy poca claridad, y en otra una disrupción que me parece la más atractiva para los jóvenes, ¿no? Que es la plataforma de Jorge Álvarez Mañez. Entonces, mi primera participación tiene que ver con que tenemos que cuestionar que todas esas plataformas cómo van a resolver las problemáticas, ¿no? A través de estas propuestas, pero es sumamente importante que nuestro voto sea informado, porque al ser la primera vez que votan más de nueve millones de jóvenes, sí tenemos que desenmascarar las fake news, y sí tenemos que entrarle con muchos datos exactos para tomar la mejor decisión este próximo dos de junio. Voy a retomar dos dos puntos muy importantes que dices, mi estimado Josep, hablan de la disrupción de un partido político, la continuidad, el cambio, y la disrupción. Todo el mundo volteó a ver a Álvarez Mañez a través de la música, a través de de una de una tonadita y de una canción muy pegajosa. Realmente Álvarez Mañez puede llegar a convencer a ustedes a los jóvenes a través de una canción. ¿Ustedes qué opinan respecto a a a eso? Porque ha sido una revelación, en la está en las listas de popularidad de Spotify, con la canción más escuchada, algo que ya quisieran muchos artistas tener en esas plataformas, el arrastre que ha tenido Álvarez Mañez en las diferentes universidades, a donde ha hecho él campaña, prácticamente ha sido exclusivamente su campaña en universidades. ¿Qué me pueden decir al respecto de ese tema? ¿Quién quiere empezar? Adelante. Adelante, Sofía. Bueno, es que justamente yo considero que la estrategia política de Mañez es el de los jóvenes. O sea, el grupo social al que está apuntando Mañez son los jóvenes. Los jóvenes somos el punto aquí en el cual es el eje político de Mañez, a través del cual con la canción tan popular, tan controversial, tan mediática, se está viendo cómo quiere llegar a los jóvenes, pero aquí tenemos que ver más allá de lo que podamos ver solo en la superficie, porque, ok, Mañez se ve demasiado atractivo en cuanto a sus propuestas tan nuevas, entre todas estas propuestas que tiene de perspectiva de género, de cambio en seguridad nacional, entre otro tipo de cosas, pero hay que ver el trasfondo de esa persona, o sea, tiene un gran equipo de marketing detrás, no podemos nada más irnos con la faceta de que pues tiene una padre canción. Correcto. Sí, claro. ¿Por ahí querés decir algo? Sí, adelante. Sí, mira, voy de acuerdo, la la campaña de Álvarez Mañez va muy dedicada a los jóvenes, la popularidad juega un papel muy importante en nosotros, porque pues sí, obviamente nosotros nos vamos a fijar en las personas que nos aparezcan en las redes sociales, que nos aparezcan en TikTok, en Spotify, entonces, sí, va muy enfocada a ello, pero realmente yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes se ponen realmente a leer o se ponen realmente a investigar cuáles son sus propuestas? Su campaña está muy, muy enfocada hacia nosotros, y nosotros somos una generación que tiene la información muy a la mano, pero a la vez creo que somos una generación de las que menos busca, de las que menos informa. Obviamente porque muchos no tienen la facilidad de, y otros porque simplemente no les, no les llama la atención, entonces, ¿qué es lo que yo veo desde mi perspectiva, desde pláticas así con nosotros jóvenes, con compañeros? ¿Por quién vas a votar? Me dicen, por Maynes. Digo, ¿por qué? Pues porque su canción está padre. Su canción está padre. Ajá, porque lo veo en redes sociales, porque a lo mejor en alguna que otro, en algún, en algún otro video, este, me aparece alguna propuesta y me llamó la atención y me gustó, pero realmente no se pone a ver el, como el trasfondo de, eso es lo que yo pienso. ¿Y qué opinión les merece eso? ¿Una canción puede cambiar la, la, la vida política del país? No. 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 Digo, usted lo acaban de decir, muchos de sus, de sus amigos dicen, yo, es que yo voy a votar por la canción, digo, prácticamente, pues están votando por una canción, por algo que está sonando, ¿qué pueden decir al respecto de ello? Pues que nosotros nos debemos de llevar por el marketing, o sea, eh, entiendo que, eh, sus propuestas van enfocadas a los suenes, pero no te puedes dejar llevar por una canción, porque está de moda, o sea, no podemos poner las elecciones de moda, debemos de ver más allá, el, ¿de dónde viene mi candidato? ¿Qué propuestas me está dando? A mí como joven, ¿qué resultados me puede dar? Creo que estamos muy erróneamente preocupados solo por una canción, que no vemos todo el trasfondo de. Jesús, ¿tú sabes de dónde viene este Álvarez Maínez? ¿Quién es Álvarez Maínez? Pues, hasta donde he investigado Álvarez Maínez viene del poder legislativo de nuestro país, del poder judío, del poder del, digo, de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores viene principalmente él, pero concuerdo con ella. Creo que la popularidad en las campañas es importante, concuerdo que sí, la popularidad puede llegar a afectar, pero en este ámbito de que los jóvenes estamos muy envueltos en redes sociales, envueltos en la participación ciudadana, creo que tenemos que ejercer esa popularidad hacia algo bien. Que las elecciones sean populares sí, pero que sean populares porque nos informamos, porque participamos, porque queremos ejercer nuestro voto de manera informada. Popularizar las campañas te da más rango para que los jóvenes se sientan integrados y sean partícipes de nuestro sistema electoral, porque antes se hacían las campañas de papelitos, de flyers, de ok, voy puerta por puerta. Actualmente las campañas son digitales y es importante que nosotros los jóvenes que estamos en nuestro entorno de comodidad, por así decirlo, en nuestro entorno de redes sociales, porque ya creo que la mayoría de aquí somos nativos de los celulares y de las computadoras. Entonces, es esencial que los candidatos se informen con nosotros o que aterricen a nosotros mediante las plataformas o los medios que nosotros nos identifiquemos. Creo que sí, popularizar las campañas es importante, pero de una manera bien. Que los candidatos se acerquen realmente con sus propuestas y no solamente con canciones, porque también las canciones le sirven con el marketing, eso es innegable, pero que también se acerquen de una manera muy, vaya, con sus propuestas muy, muy bien elaboradas. Correcto. Grecia, tú que nos puedes decir al respecto de, pues, esta campaña que hace Maynes, si puede influir en los jóvenes? Bueno, la campaña que tiene Maynes, en mi opinión, es una muy buena estrategia de marketing. Si bien Movimiento Ciudadano viene siendo un partido relativamente nuevo que busca generar una imagen y sobre todo ser identificado, así como en su momento Morena estuvo construyendo lo que hoy en día es, ¿no? Yo creo que el proyecto de Movimiento Ciudadano está viendo básicamente hacia su futuro en todos los aspectos y hablando específicamente de la canción que tienen. Si bien puede ser controversial entre los jóvenes y viendo la ventaja es que de alguna manera los jóvenes voltean a ver los partidos políticos y empiezan a indagar sobre el tema, a pesar de que nació de una canción. Si bien algo que ha identificado Movimiento Ciudadano es esta cercanía con los jóvenes y hacerlo a través de redes sociales, a través de canciones pegajosas, si bien yo coincido con mis compañeros que hay que ver más allá de sólo la estrategia de marketing o sólo la imagen del partido, ver las personas que hay detrás, cuáles son las propuestas, qué es lo que busca en un futuro, pero esa sería mi opinión sobre la estrategia que tiene dicho partido. No, pero ya Lady faltas de platicarnos al respecto. Bueno, pues como ya lo lo hicieron todos, tiene buena estrategia, pero creo que más allá de eso nuestro voto debe de ser demasiado consciente. No sólo dejarnos llevar, como ya lo dijeron, por la música, sino también investigar más a fondo. El voto no tiene por qué ser aburrido, tiene que, o sea, si lo queremos ver como fiesta democrática, bueno, pero más allá que sólo decir voy a votar, hacer un voto consciente, porque pues nuestro futuro creo que tiene mucho que ver en cuanto por quién votemos. Así es. Cuando iniciamos este programa, antes de entrar al aire, decían ustedes mismos, estamos ante la antesala de una de las elecciones más importantes de nuestro país, y yo me atrevería a decir, de su vida, chicos. Va a ser la primera vez que voten. ¿Por qué consideran que son las más importantes? No solamente por el número de votantes, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le pone el ingrediente de ser las más importantes? ¿Por qué lo consideran ustedes que son las más importantes? Pues, en lo personal considero que son las más importantes, porque en este bloque de tecnología y de un mundo conectado, creo que actualmente es importante que México no solamente se centre en nosotros mismos, sino que crezcamos como economía mundial, que tengamos relaciones con más países, que abramos nuestras puertas y que nuestras mercancías exporten a otros lugares. Por ende, considero que si damos continuidad con el proyecto de nación que tenemos actualmente, podemos llegar a retroceder en el tiempo y que nuestro país, en lugar de crecer y en lugar de llegar a ser una potencia, pues se vea reducido con estas implementaciones de un comunismo, como se está hablando actualmente. Por eso considero que estas elecciones van a cambiar el rumbo de nuestro país los próximos años, no solo los seis años que vienen, sino doce años o tres elecciones más, porque, como bien lo sabemos, es la primera vez que se puede llegar a tener en México una presidenta mujer. Es muy importante porque esta es disrupción de género totalmente. Ya tenemos presidencia de mujer en la Suprema Corte de Justicia con la ministra Norma, pero ahora podemos llegar a tener una presidenta mujer. Entonces, más allá de verlo como algo insignificativo, creo que es importante el que nosotros sepamos bien por qué vamos a votar, porque, como les digo, este país y este nuevo mundo de tecnología va a cambiar en los próximos seis años, dependiendo de nuestra elección que hagamos de presidente. Correcto, por ahí querías decir algo, Josep. Bueno, para empezar, con lo de Maynes, que me quedé ahí con ganas de comentar. Creo que la estrategia política es sumamente importante para la imagen, primero, porque estaría atacando al sector donde la apatía nos gana un poquito más. Si vemos estadísticas, vamos por debajo de la participación promedio de los grupos etarios más altos. Entonces, creo que a mí sí me parece que la canción de Maynes acerca a los jóvenes a que se interesan en política. Después, la plataforma electoral que tienen es muy sólida, entonces es buscar primero el foco y no nos vayamos muy lejos. María Rodríguez y los candidatos de Movimiento Ciudadano tienen estrategias muy similares que están funcionando para llamar al voto joven. Y segundo, creo que son sumamente importantes estas elecciones por el carácter del país. Creo que del 2021 al 2024 el país cambió radicalmente en muchos indicadores. Indicadores de seguridad, indicadores económicos, viene un proceso de localización importante y hay que ver si nuestras leyes, nuestros tratados y todo están a la altura de responder justo a las necesidades de nuestra expectativa que tenemos para el crecimiento de 2024-2030. Entonces, el bono demográfico se nos está yendo también. Entonces, hay que ver cómo vamos a empezar a hablar de temas incómodos, que son temas incómodos para las personas que ejercen gobierno, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con impuestos. Y justamente eso es lo que está en juego. Lejos de la polarización entre si existe comunismo o vamos a beneficiar a los capitalistas o vamos a beneficiar a los empresarios, de fondo están las clases medias. De fondo están las problemáticas más importantes que nos van a tocar a nosotros. Este bono poblacional no va a durar todo el tiempo, entonces necesitamos justo votar de acuerdo a cuál es su plataforma hacia el 2030 y sobre todo a dar buenos espacios y contrapesos al gobierno, porque ya vimos que nos va muy mal cuando le damos todo el poder a un solo, digamos, fuerza política. Y tocas también en esta última parte algo súper esencial, darle todo el poder a un solo partido. ¿Se vale esa parte? ¿Cómo piensan ustedes los jóvenes en esa parte democrática? Porque también eso hay que decirlo, el que sea un solo partido en el poder es parte de nuestra democracia o qué es democracia para ustedes? ¿Qué es democracia para ti, Sofía? Para mí la democracia tal y como está en la definición es el poder del pueblo. El poder del pueblo y yo creo que nunca va a estar bien. Yo creo que precisamente por eso es que actualmente se le está denominando al partido morena de autoritario o autoritarista, porque esto que está haciendo la actual candidata de Movimiento Regeneracional es inconcebible. ¿Cómo es que se puede pedir a la población que además de votar por ella, voten por todos los candidatos al Senado de la República, a los diputados de todos los locales, de diferentes partes de la República Mexicana? Y a mí, a mi consideración, se me hace inconcebible que un solo partido obtenga todo el poder político. Yo creo que en una democracia jamás deberíamos caer en eso. ¿Por qué no debe de caerse en un solo partido? Mira, yo pienso que si un partido entero cae en el poder, al final del día fue el pueblo quien lo eligió. ¿Y eso es democracia? Y eso es democracia. El pueblo es el que elige. El pueblo es el que dice, yo voy a poner a esas personas donde yo quiero que me gobiernen. Entonces, si al final del día Morena llega a tener mayoría en la Cámara, es porque al final del día nosotros los votantes fuimos los que fuimos, tachamos Morena en las papeletas y votamos porque ellos estuvieran en el poder. Entonces, si Morena llegara a tener mayoría, sí, sí, sí es democracia, porque nosotros lo elegimos. ¿Y si va a estar al revés? ¿Y si todo el mundo eligiera todo movimiento ciudadano o eligiera toda fuerza de corazón por México, ¿sería autoritarismo también eso? Considero que sí, porque uno de los factores o de los principios de la democracia es esta participación ciudadana. Vaya, recordemos que para el Senado y para los diputados se elige por mayoría directa y por representación proporcional. Por ende, lo que está diciendo mi compañera Sofía, si un candidato especifica, ok, quiero que voten todo por este partido, tanto senadores, diputados, pues vaya, esa representación proporcional que hay en las cámaras se va a un lado y se queda con solo un partido y solo un poder en específico ejerciendo ese partido. Entonces, la representación proporcional y estas plurinominales, como se le llama ahorita que los candidatos mencionaron en el tercer debate, considero que es importante para la representación del país, porque están las mayorías, pero también están las minorías. Esas minorías que no se sienten identificados con, a lo mejor, o no están 100% seguros con los tres candidatos que hay y que solo haya un partido ejerciendo el poder, pues estas minorías quedan olvidadas. Sí es parte de la democracia porque todos votamos, pero que los partidos o los candidatos estén influyendo, creo que ahí se está violando un poco la democracia. Y la democracia dice, bueno, los que salieron a votar, si yo no salí a votar, ¿eso también forma parte de la democracia? ¿O es nuestra obligación salir para que haya democracia? Porque lo acaban de decir, si votan todos morena, pues el pueblo lo eligió, pero si nada más salió el 50% o el 40% de los ciudadanos a votar y todos eligieron ese 40%, ¿qué pasó con el otro 60%? ¿Se ejerció la democracia? Como ciudadanos es sumamente importante nuestra participación en todos los ámbitos, desde el momento que estamos ejerciendo a lo que nos dedicamos y estamos en un momento sumamente importante en el que vamos a decidir muchísimos representantes a nivel local, estatal y nacional. Vamos a ver algo que va a ser completamente histórico. Una, tal vez hay muchas posibilidades de que una mujer llegue a la presidencia de México, eso va a ser algo totalmente diferente y que nunca hemos visto en nuestro país. Así que el hecho de que nosotros tengamos esta parte consciente de que tenemos que ir a votar porque es parte de nuestra participación ciudadana y de alguna manera mostramos nuestra democracia a través del voto, yo creo que es sumamente importante, sobre todo si estamos acompañados o nos rodeamos de nuestros compañeros, amigos. Y el transmitir este mensaje, el transmitir este mensaje es muy importante, yo creo que en alguna mesa o el estar conviviendo con amigos hemos tocado este tema y la pregunta siempre está, ¿vas a salir a votar? Y eso sí, por supuesto que sí, e invitar a estas personas a que también sean parte de este movimiento, ¿no? De esta participación. Sí, creo que el debate nuevamente se vuelve muy extenso en este sentido de la democracia porque hemos visto los vicios que tiene la democracia y yo creo que el problema de la democracia no es fin, es medio. Digamos, existen muchas cosas que pueden coaccionar el voto o que pueden coaccionar a que las mayorías tengan sobre representación, que es lo que está pasando en México. Entonces, creo que el debate de fondo es el sistema presidencialista, ya lo habíamos agotado, vuelve, el sistema de la democracia representativa tal y como la conocemos en México es de verdad representativa, entonces creo que esos cuestionamientos son muy importantes en esta elección y tendrán que estar en el debate legislativo y en el debate del próximo sexenio, ¿no? Creo que tenemos unos vicios muy importantes en cuanto a la sobre representación y representación política porque, digamos, de fondo no representan a nadie y también es un problema por el cual el voto joven no se inmiscuye en estas decisiones. Entonces, con nuestro voto sí vamos a tener que sentar en la mesa que el sistema presidencialista cada vez tenga más contrapesos y que la democracia representativa se reconfigure totalmente. Correcto, gracias, Joseph. Vamos a hacer una primera pausa de este programa especial Expresa tu voto joven de elecciones 2024. Estamos hoy platicando con el futuro presente, diría yo, de nuestro país, quienes saldrán este 2 de junio a poner un, no granito, sino tremendo rocón en la urna, en las urnas electorales para la definición de nuestro país y justamente con ellos es que estamos platicando pues su pensar, su sentir, su ver de estas elecciones de este 2024. Vamos a la pausa, regresamos con más. Expresa tu voto joven Gracias por continuar con nosotros en este programa especial Expresa tu voto joven elecciones 2024 donde estamos platicando con jóvenes universitarios sobre este proceso. ¿Qué opinan de los candidatos? Las candidatas y el candidato a la presidencia de la república. Las propuestas. ¿Realmente les convence lo que están proponiendo los candidatos? Hace unos minutos hablábamos y ellos daban este tema sobre la disrupción de un candidato, la continuidad de una candidata, la diferencia o el cambio con alguna otra y también hablábamos acerca de la democracia y ahí nos quedamos en esa álgida plática sobre si realmente es democracia el que se elija un solo partido y decía por acá mi estimado José Carlos decía, si es democracia si todo el mundo sale a votar y votan por uno pues es democracia pero al final del día ¿dónde queda el equilibrio de poderes? Esa es la gran discusión entonces no podríamos estar hablando de una democracia 100% ¿o sí? Si nosotros salimos y votamos por uno solo por un solo color llámalo como quieras al final del día todos nosotros tuvimos esa elección tuvimos esa opción de salir a votar porque nosotros quisimos hasta ahí es democracia si después nos pasa como en otros países de que ese poder se queda y se mantiene por la fuerza bueno eso ya es otra consecuencia eso ya es otra cosa pero que nosotros hayamos ido el domingo 2 de junio a votar a tachar todos de un mismo color por nuestra libre decisión hasta ahí es democracia nosotros lo elegimos lo que pasa después ya es otra cosa ¿y los que no salen a votar que no ejercen ese derecho forman parte de esa democracia o no forman parte adelante por ahí quiere decir algo Josep adelante Josep yo creo que estamos reduciendo la democracia a solamente el ejercicio último que va a ser el voto creo que la democracia implica muchas cosas implica el sistema educativo implica la participación de sociedad civil implica estar pegados a la rendición de cuentas que en México por cierto falta una ley de rendición de cuentas buena y creo que el no votar también debería ser una información valiosa para el sistema electoral es decir porque la gente no está votando pero no está regulado a mí sí me gustaría ver que existieran estas cuotas para saber cuál es el descontento de las personas al no votar porque también nos están diciendo algo están diciendo que no confían en el sistema democrático en el sistema electoral ni en los partidos entonces yo creo que sí es una información y sí es democracia también el no votar pero para la democracia como existe en México no funciona entonces primero hay que reglamentarlo y no reducir la democracia a meramente el proceso electoral que viviremos un día de votaciones sino todo el año todo el tiempo todas las decisiones todos los representantes etcétera podemos decir que que haya un equilibrio digo habrá que regularlo como bien lo mencionas yo sé pero habrá que regularlo más adelante pero en este momento no hay una regulación entonces en este momento el ejercer la democracia es salir a votar y pues pensarlo dos veces pensarlo dos veces si vas a elegir a un solo partido en el poder o vas a hacer esa repartición de poder para los distintos cargos de elección popular digo quizás voto por un partido para la parte presidencial voto por otro en la parte de diputación federal local etcétera eso entonces ya le daría un poquito más de equilibrio eso sería más democracia o no sería a mi punto de vista eso es precisamente lo que es el sobrepeso político en el senado de la república y es lo que mi compañero Jesús y yo tuvimos oportunidad de presenciar en un modelo de senado de la república es que es muy importante las alianzas políticas que tengan los partidos los partidos políticos en la sesión en el pleno en donde sea que estén participando necesitan estas alianzas políticas para generar las iniciativas de ley que ellos prefieran por ejemplo si caemos en una mayoría de un partido en especial tenemos lo que sucedió con la suspensión provisional que ocurrió en esta reforma a la ley de amparo y demás articulación de la constitución política en donde básicamente el partido de Morena eligió esta reforma de ley de la cual los demás partidos no estaban de acuerdo entonces podemos caer en este en este justamente de un solo partido político cuando uno es el que gobierna todos los poderes de la nación si vaya lo que dice Sofi es muy importante que no solamente una persona o cierto grupo político sea el que lleve el rumbo de nuestro país que todas las más personas podamos participar y que haya un pluralismo en la democracia no solamente que nos enfoquemos y que estemos dirigidos por alguien porque vaya lo veo de una forma en que en casa mamá dice sí papá dice no pero pues tú no quieres ni sin ni no tú quieres irte por otro lado entonces es importante que haya estos contrapesos que haya estas participaciones de diferentes personas de diferentes grupos políticos que tienen diferentes opiniones porque al final de cuentas eso enriquece la democracia eso enriquece nuestro país entonces es importante que no que haya esta parte de balanza tanto en las cámaras como en los estados o en los municipios vaya Correcto Ledy tú estás todo muy calladita ¿qué puedes decirles al respecto? Pues yo creo que deberíamos tomar tanto un poco de acá como un poco de allá este no no dejarnos guiar como ya lo dijeron ellos por un solo partido porque al final pues es el que controla todo ¿no? Entonces pues sí creo que es importante en mi punto de vista pensarlo bien estar conscientes y como ya lo dije retomando eso o sea tomar un poco de acá pero también de allá o sea Correcto y bueno en esta parte de tomar de aquí tomar de allá pues ahorita tenemos tres opciones para tomar a nivel a nivel federal ¿vieron el debate? Sí ¿qué les pareció el debate? ¿pudieron tomar algo de ese debate? ¿quedarse con algo de ese debate? Pobre ¿por qué pobre? Pobre en cuestión de se dijo mucho hubo muchos ataques de todos contra todos propuestas más o menos pero lo que platicábamos hace un momento el cómo fue lo que más hizo falta quien explicó más cómo fue Maynes a mi parecer de cómo lo iba a hacer pero al final del día se me hizo muy pobre el hecho de que hayan dicho ah sí voy a hacer esto pero cómo o sea cómo vas a cómo vas a financiar esta parte cómo vas a lograr que estas personas cedan en esto o que todo el mundo jale parejo eso es lo que no nos contestaron incluso las preguntas que se estaban haciendo de la ciudadanía hacia los este hacia los candidatos en más de una ocasión hasta Maynes decía yo sí voy a contestar la pregunta por respeto a la ciudadanía que nos hizo favor de preguntar porque las demás personas solamente como que evadían andaban así contestaban poquito y regresaban al ataque yo más bien yo considero mi definición del debate de los tres pobre pobre de manera virtual Grecia tú qué nos puedes decir bueno ya era el último debate yo creo que toda la audiencia esperaba muchísimo de este que se pudieran aclarar dudas que en su momento no se pudieron aclarar hablando de los tres partidos hablando de los tres candidatos hubo como se dijo y se mencionó uno de mis compañeros esta parte de ataques constantes y es algo que ha pasado durante diferentes debates y esta vez nuevamente se ve y has marcado yo creo que el contestar las preguntas a la ciudadanía es de suma importancia y fue algo que no se pudo ver de manera clara en alguna de las propuestas no sabía el cómo y cuándo qué había detrás de estas propuestas el porqué no había estructuras sólidas el tiempo que se les daba para responder la pregunta ahora sí que se iban por la tangente y tratar de responderle al otro candidato y algo que también yo pude ver en el debate es esta parte de politizar hechos que pasaron en el partido hace años sacarlo a la luz entonces este tipo de cosas dejando atrás las preguntas que realmente se buscaban resolver a mí me parece que nuevamente el formato no ayudó mucho incluso estuvo medio aburrido en algunas partes en las que no había el tiempo suficiente para contestar cómos ni de chiste entonces creo que también es una crítica al formato de los debates del INE hacia reformularlos y hacia tener más presencia ciudadana dentro de los debates qué opciones tuvimos en el debate o sea si fue un debate con propuestas muy pobres tuvimos la opción de la continuidad de Claudia Sheinbaum no puede negar que hay problemas y tampoco puede afirmar que vivimos en Dinamarca y Xochitl Galvez no puede negar que algunas cosas que el gobierno hizo estuvieron bien y que tampoco vivimos en Venezuela entonces creo que estas dos opciones estuvieron en digamos constante conflicto y Maynes desde una posición mucho más independiente logró bajar temas más incómodos logró contestar las preguntas logró conectar con los jóvenes y a mí me parece que fue muy decepcionante que las opciones punteras digamos hasta lo que sabemos de las encuestas no le hayan hablado a los jóvenes le hablaron a su electorado que está digamos inmóvil o sea Xochitl Galvez le habló a su base electoral Claudia Sheinbaum le habló a su base electoral y los jóvenes que siguen todavía en indecisión no tuvieron un eco o hacia donde voltear creo que Maynes si logró bajar mucho mejor el debate logró posicionar temas mucho más interesantes y creo que fue el ganador de este debate después de estos debates de este tercer debate ¿hubo algún cambio en su criterio para el 2 de junio? sí bueno a mí algo que me llamó la atención en especial de este tercer debate fue la última parte cuando llegaron al bloque 4 en cuanto a que hicieron las tres preguntas y que se confrontaron pregunta de cada uno de los candidatos contra los demás candidatos esa parte fue cuando a mí me gustó y en lo personal siento que los debates deberían de ser así de que se confronten uno a uno ¿por qué? porque nuestra generación actualmente ya no es de seguir las órdenes ni de ¿por qué voy a seguir con el mismo modelo cuando puedo cambiarlo e implementar algo muchísimo mejor? lo estamos viendo últimamente los movimientos de los jóvenes están cambiando el rumbo de nuestro país y ese modelo en específico de vaya confrontar a los candidatos con sus mismas preguntas se me hace muy muy bien y sí mi percepción sí cambió un poquito después de este debate sí siento que me voy a enfocar más que nada a los candidatos que realmente dialogan que realmente proponen y que no solamente se van con su modelo o con su script que ya tienen escrito sino que van más allá de y tratan de entonarse o de comunicarse con nosotros correcto ¿alguien más le hizo algún cambio? ¿le movió algo el tercer debate? digo además de que dijo que estuvo malísimo y aburridísimo algo más que les haya movido el tercer debate o los debates ¿les ayudaron los debates? la palabra sería o la pregunta sería ¿les ayudaron los debates el primero el segundo y el tercero para definir su voto este próximo 2 de junio o ha sido la campaña la que los ha los ha definido la elección de su voto? yo creo particularmente que no este no no cambió mi percepción y creo que tampoco logró enamorar al público si vemos este los indicadores de audiencia fueron algo bajos entonces creo que la dinámica de los debates tendría que cambiar y no creo que cambie sustancialmente la decisión de las personas aunque sí creo que nos mostraron mucho cómo se desenvolverán públicamente digamos a la hora de estar frente a una cámara o estar frente a un público determinado pero en general creo que no cambian mucho la decisión que ya se había tomado de acuerdo a la campaña correcto antes de finalizar ¿alguna participación? ¿alguien que le haya cambiado estos debates estas propuestas? pues particularmente para lo que me sirvió el debate más bien fue para conocer a los candidatos saber cómo piensan y efectivamente como dice mi compañero cómo van a desenvolverse en el público y si no bien cómo piensa el candidato pues por lo menos saber el trasfondo de cómo piensa el partido o sea qué viene detrás de ellos eso es para lo que me sirvió a mí ¿cambió o modificó mi elección para ¿por quién voy a votar? no no cambió muy bien ya para finalizar me gustaría que cada uno de ustedes en menos de un minuto le dé un mensaje a los jóvenes un mensaje de despedida un mensaje de lo que han estado pensando y analizando sobre este sobre este proceso electoral y me gustaría empezar como iniciamos la presentación Leidy pues yo los invitaría a votar conscientemente que si todavía tienen sus dudas están a tiempo de poder pensarlo bien tomar un poco más de información y pues hacer su voto o sea como ya lo dije conscientemente porque al final de cuentas somos jóvenes y creo que estamos a punto de entrar a cosas trabajo lo que sea y pues de eso depende por quién votemos José Carlos bueno para nosotros los jóvenes muchos de nosotros ya vamos a empezar a trabajar lo que se decida ahora en unas pocas semanas va a definir nuestro futuro laboral de aquí a seis años entonces que yo te digo a ti sal a votar infórmate no te emborraches el sábado para que el domingo te puedas levantar y te muy importante sí claro y te puedas ir a ejercer tu derecho eso es lo que yo te lo que yo te invito a hacer sal vota infórmate tu decisión va a significar tu vida laboral durante los próximos seis años María Londra es igual que salgamos a votar pero seamos un voto consciente e informado que recordemos que nuestras manos tenemos una gran responsabilidad porque aunque somos jóvenes este podemos decidir muchas cosas decidimos si queremos pelear luchas que ya ganaron por nosotros que tenemos una voz o que simplemente nos van a decir tienes que hacer esto entonces de ahí depende nuestro futuro Jesús claro considero que nosotros tenemos el poder se ha demostrado que los jóvenes tienen la mayor cantidad de votos o el padrón electoral más grande en nuestro país considero que nosotros tú que nos estás viendo joven que nos estás escuchando podemos hacer realmente un cambio si queremos que este país y que nuestro gobierno tenga un nuevo rumbo tenga aires nuevos que no sigamos con lo mismo debemos de ir a votar como lo dijo mi compañero no nos emborrachemos no nos lo tomemos como un juego es nuestro deber nuestro derecho ciudadano que tenemos por ser mexicanos y por ser integrantes de este hermoso país entonces los invito a votar los invito a informarse los invito a que a que hagan propuestas y que traten de confrontarse con los demás jóvenes no solo nosotros mismos o nuestros papás sino con los chavos con nuestras universidades ¿para qué? para que nos vayamos enriqueciendo de propuestas y hagamos nuestra decisión y nuestro voto importante para nuestro país Correcto Sofía Yo creo que al final yo sé que como jóvenes mucho tiempo lo vimos como algo lejano el votar pero actualmente ya no es algo lejano este año se va a definir ok no te preocupes únicamente si quieres por toda la población no digas como de pues es que a mí que me va a afectar que a los empresarios les afecte la calidad política o la calidad fiscal entre otro tipo de situaciones preocúpate entonces por ti preocúpate porque si sales a la calle y te asaltan o te sucede algún acontecimiento extraño pues gracias a quién va a ser o sea gracias a aquel gobierno político que tuvo cierta estrategia de seguridad nacional o local preocúpate por ti preocúpate si vas al antro pues hasta lo que lo que suceda entre la Guardia Nacional entre diferentes instituciones de seguridad ya te afecta a ti ya no es algo lejano a nosotros preocúpate por ti y ve a votar este 2 de junio gracias Sofía de manera virtual Grecia siempre he considerado que los jóvenes son un pilar muy importante para el desarrollo de cualquier país el hecho de involucrarse en este proceso electoral es de suma importancia es una forma de alzar la voz pero también los invito a que día con día nos vayamos involucrando en temas políticos que sepamos qué está pasando con nuestro país no solo en la línea o en lo que nosotros nos dedicamos sino ser participativos con la ciudadanía porque en algún momento durante ese transcurso de seis años quién no dice que uno no sea parte de algún movimiento político que esté tomando decisiones muy importantes para millones de personas gracias Grecia escuchemos ahora el mensaje final de Josep Navarro adelante Josep sí muchas gracias creo que es muy importante lo que vamos a decidir este próximo 2 de junio como lo comentaba es el proceso más importante y los jóvenes hoy casi nueve millones en el padrón que van a votar por primera vez tendrán la oportunidad de sumarse y de hacer realidad el principio del cambio creo que todo cambio inicia en las urnas y creo que el empoderamiento colectivo también significa futuro entonces salgan a votar salgan a votar en grupo salgan con sus amigos votar está cool informarse está muy cool y sobre todo exigir la rendición de cuentas a las personas que van a llevar la política también está muy cool pero cómo vas a saber quién es informándote y votando entonces creo que la cita es muy clara este 2 de junio vamos a salir a votar la mayoría de los jóvenes para darle justo el cambio que necesita el país gracias Josep y bueno con esto llegamos al final de este programa especial expresa tu voto joven usted escuchó ya las voces de estos universitarios de estos jóvenes universitarios que nos van a poner el ejemplo este 2 de junio salir a votar y lo mencionan cada uno de ellos un voto informado eso es lo más importante salga a votar este próximo 2 de junio de manera informada de manera razonada chicos muchísimas gracias esperemos que sea el primero de varios programas en los que podamos estar participando con cada uno de ustedes por lo pronto yo le agradezco a cada uno de ustedes que se quedaron viendo este programa especial yo soy Víctor Gómez nos vemos en la siguiente expresa tu voto joven gracias 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 Gracias.